Si Belinda lo avala, Nodal puede presentarse en el Zócalo, según López Obrador. El presidente mexicano recordó que este primero de diciembre se cumplen cuatro años de su llegada a la presidencia y adelantó que invitará a Cristian Nodal a presentarse en la Ciudad de México, ya sea ese u otro día para celebrarlo, aprovechando que el mismo cantante ofreció presentarse sin cobrar. Y ahora sí vamos a ver si le tomamos la palabra a Nodal, a Cristian Nodal, para ver si lo invitamos. Ya dijo que no va a cobrar, entonces para el Zócalo. Podría ser el primero de diciembre que cumplimos cuatro años de gobierno o cualquier otro día. Nada más que hay que consultarle respetuosamente a Belinda, sí, porque ella se portó con nosotros muy bien. Siempre se ha portado muy bien con nosotros. Y a lo mejor yo le invito, pero si no puede asistir, que nos dé su opinión, porque si ella está de acuerdo, aceptamos la propuesta de Nodal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!